Acción, acción. Ok. A ver, miradle cerca. Tengo que dar aquí. La pata de la cucaracha. ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Oye, ¿qué está pasando, Luigi? No lo sé, estoy muy loco, soy Luigi Galvani. ¿Qué está pasando con esta pila de la pata? No lo sé, cuéntalo tú. Lo que está pasando es el voltaje dentro de la pila está excitando los músculos y las neuronas. Y lo que está pasando es la pata está moviéndose. La pata, 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 la pata, la pata, pata, pita, pita. La pata todavía está viva y Luigi ha descubierto que electricidad tiene algo que ver con fisiología. Y él ha comenzado neurociencia, es el padrino de neurociencia. Y además volta, comenzó el estudio de electricidad, electrónica. Son dos revoluciones, comenzó con este experimento. Muy bien, muy bien. Pero vas a hacer algo con plantas. Las plantas generan algo. De esas cosas de plantas. Animales usan electricidad, pero plantas también. Esto es un vino, atrapa mosca. Esto es planta carnívora. Es como una planta que come bichos y usa bichos para fertilización. Es como una relación muy perversa, como algunos de nuestros amantes en nuestro pasado. Bueno, yo no sé el caso, pero sí, entiendo lo que me quieres decir. Ok, so la trampa puede generar impulsos. Y dentro de la trampa hay pelos sensibles. Y yo voy a tocar los pelos sensibles. Y vamos a mirar la pantalla. Y eso va a cambiar su vida. Va a medir su vida antes de ver este experimento. Y después... ¿Cómo te vende la burra, eh? Sí, sí, sí. Listo, listo, listo. A ver, una planta. Vamos a ver la pantalla. Y vamos a ver esa imagen de la pantalla. ¡Oh! Ahí está. Un impulso eléctrico. Ahí veis ese pico. Eso es lo que siente la planta. Eso en el impulso largo es el potencial de acción generada por la planta. No hay mucha gente en este mundo que sabe que plantas usan electricidad. Pero ahora ustedes, la audiencia de Alon Reguero, tiene la llave de este conocimiento. ¡Ah, Dios mío! Ok, so Pablo y yo somos amigos. Y yo siempre estoy usando el cuerpo de Pablo. Y voy a usar su cuerpo de nuevo. Como siempre. Ok, so yo voy a poner electrodos en tu antibrazo. Y vamos a medir la electricidad generada por tus músculos. Y vamos a usarlo para controlar algunas cosas. O sea, que Pablo va a controlar con la electricidad que tiene en sus músculos distintos aparatos. Sí, sí. Ah, esto de aquí. Sí, sí, es un amplificador donde estamos aumentando la electricidad generada por el cuerpo de Pablo. Y vamos a explotar esta electricidad para controlar esta tercera mano. No sé para ti, pero para mí una tercera mano es muy útil. Sí. En las noches, en la mañana. Vamos allá. Ok. ¡Contoy! Muy bien. No, relaja. Contrae. Muy bien, Pablo, como siempre. Ok, vamos a... Ok, vamos. Contrae. Bueno. Relaja. Contrae. Contrae. Bien. Relaja. Suelta, a ver. ¡No! Bueno, gracias. Contrae. Relaja. Muy bien, muy bien, Pablo. Maestro, maestro, maestro. No tiene importancia. Siempre que queráis un tercer rato. Nosotros tenemos un experimento más. Apaga esto, Lenche. Vale, que se le va a dar la cuella y nos va a matar. Ha habido un momento de pánico. No, 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 no. Ok, so anoche el equipo de hormiguero, yo y Almudena, nosotros implantamos algunas cucarachas. Y eso es el show de Walking Dead sobre zombies. Y nosotros tenemos un poquito de zombie cucarachas. Zombie cucarachas. ¿Cucarachas zombie? Iréis a muchos sitios en el mundo, pero nunca veréis un zombie cucaracha. Una cucaracha implantada con electrodos, ¿ok? Tiene un electrodo ya implantado. Yo voy a poner la cucaracha aquí. Y yo tengo una mochila electrónica. Y la cucaracha va a ser bien. Yo voy a volverlo a su jaula y él va a pasar su vida haciendo más cucarachas. All right, so yo tengo esta mochila y yo voy a conectar mi móvil a esta mochila. All right. All right, so ahora yo voy a conectar la mochila. All right. All right. ¿Qué estás ahí implantando? All right. Eres como el César Millán de las cucarachas. Y mira. ¿Eh? ¿Qué? Y yo estoy manejando la cucaracha. Wow, qué fuerte. All right, so otro des... Control mental. Norman, ¿qué es para más? Swipe, swipe. Swipe, swipe. Sí, sí. ¿Vale? ¿A los lados? All right. Wow. Ahí, ahí, ahí. Lo tienes. ¡Fresionante! Wow, maestro. Ahora que no hay le das con la otra. Creo. No. Creo que igual lo que... ¡Ah, ah! Espera, es mejor aquí. Ala, ahí sí. Ahí hay más margen. Ok. A ver, hazla girar. Sí. Le estás controlando la mente a la cucaracha. Wow. Ahora otra. Que vaya hacia la cámara, corre. ¡Ja, ja, ja, ja! Que vaya hacia la cámara y qué sonría. Es mejor que un coche con control reboto. A ver, al tiempo la cucaracha se adapta, pero tú puedes ver que podemos controlar algunos grados de ángulo, porque tenemos electrones dentro de la tela. Es impresionante. Ella. Ahora, nada menos que lo que es largas. Creo que el hombre. Una clase theお alegría es de la turco. Te Uniono.